Hola, bueno pues hoy os voy a contar la estafa que me ha hecho TripAdvisor y cómo intentar evitar que a vosotros también os pase, ¿de acuerdo? Es algo que todos estamos expuestos a ello, nadie nos salva y creo que, bueno, primero voy a contar mi caso, lo que me ha pasado a mí y después contaré un poquito pues qué haría en estos casos, ¿no? Si me vuelve a pasar, si voy a reservar algo diferente, pues qué medidas tomaríamos para intentar evitarlo, porque ya digo, nadie se salva de cualquier caso como este. Empezamos un poco con la historia, mañana viene mi hermana de Estados Unidos con los dos niños y con mi cuñado y, bueno, pues obviamente vienen a casa de mi madre y vienen a quedarse aquí, nos quedamos todos y en general llega un momento, pues claro, con dos niños que ya tienen 10 años, etcétera, etcétera, pues el espacio empieza a reducirse en casa y decidimos, mi novia y yo, alquilar un apartamentito aquí en Alicante Centro, de hecho al lado de nuestra casa, era genial que tuviera una piscina, pues para que los chiquillos se vinieran a bañar y tal y cuando no queráis a la playa, pues que se vengan con nosotros o lo que fuera, mi hermana también se puede relajar o lo que fuera y listo, y además nosotros pues también tenemos nuestro espacio ellos que tengan más espacio en casa y que pues los chiquillos corroten y hagan lo que les dé la gana y que vayan aquí y allá que incluso podía venir a estar andando porque estaba a 10 minutos lo que alquilé, ¿no? Entonces fuimos a, después de hablarlo mucho y después de buscar muchas cosillas, el día 23 de mayo hicimos la reserva desde TripAdvisor de la web que estáis viendo aquí Genial, cumplía las cosas que queríamos, ¿no? Que tuviera piscina, que estuviera en Alicante Centro y que admitiera mascotas para llevarnos a nuestro gatete Ok, todo muy bien, reservamos después de buscar y me envían el super correo, ¿no? De felicidades, ¿no? Ya tienes tu Luminous Flat in Central Garden State lo tienes ya reservado, ¿no? Que tengas unas buenas vacaciones, que guay, ¿no? Pues muy guay, pero ya digo, no me importa que sea más viejo, más nuevo o lo que fuera es un sitio donde dormir y tiene piscina y puede llevar a mi gato ¿Qué pasa? Pues que pasa el tiempo, ¿no? Desde el día 23, obviamente, TripAdvisor como empresa pues te cobra el mismo momento que has puesto la tarjeta de gato, que es normal, no se los culpo, ¿vale? Y pues pasa el tiempo, ¿no? Y el sábado, o el viernes, ya no me acuerdo qué día fue, si el viernes o el sábado, llamo, claro, empiezo a pensar bueno, ahora mismo vamos aquí al apartamento, no tengo noticias del cliente, ¿no? De este propietario quiero ponerme en contacto con él y decirle, oye, pues bueno, cuando quedamos, cuando me das las llaves, cuando puedo entrar al apartamento yo tengo esta cosilla, porque claro, yo también entre medias trabajo, tengo días libres por ahí en medio, pero también trabajo por eso también he cogido un apartamento en Alicante Centro, que me pilla a 15-10 minutos andando de mi trabajo así que, perfecto, entonces voy a TripAdvisor y me veo con esto no esto, ¿vale? Lo de la cancelada después, ¿vale? Pero mis reservas y me pone alquiler vacacional, establecimiento desactivado ¿What? Tengo aquí mi esto, ¿no? Pues mis noches, los huéspedes que somos y demás y entro y lo primero que veo es, bueno, esto ya digo, esto está aquí de ahora pero es eso, ¿no? Mi petición Mi, eh, esto y me llama mucho la atención el unknown owner y no puedo, eh, ver nada de esta persona, ¿no? No puedo ver su número de teléfono no puedo ver su correo electrónico no puedo ver nada, y también me llama mucho la atención que dice, hola de nuevo Juan León, hola repito lo dicho en mi previo mensaje, eh lo siento, pero en estas fechas el piso no está disponible en estas fechas, repito también a la invitación del café vale no sé, ¿qué pasa por aquí, no? la historia es que me llama mucho la atención que además es del mismo día también es verdad, hay que decirlo TripAdvisor, cuando te registras y cuando tal, pues te envían 700 millones de correos electrónicos y si yo vi algo de un unknown owner no lo he visto, ¿vale? entonces, viendo qué como que no está disponible sí que es verdad que yo pensé que le envié un mensaje a esta persona desde otra página web además que estaba interesado en el apartamento pero luego lo encontré más barato y lo reservé en TripAdvisor, ¿de acuerdo? no lo reservé en otro lado si me estáis a preguntar por eso no lo reservé en otro lado solo estuve mirándolo y lo vi más barato y lo reservé por aquí, ¿no? y a mí ya, pues si me mandó, si me contestó un mensaje por esa página web la verdad es que no lo sé sinceramente pero bueno, yo hice mi reserva y me dice eso pues que ya está no está disponible no puedo ver su número de teléfono así que he llamado a TripAdvisor esto creo que fue si no el viernes o así, ¿no? el viernes, el sábado creo que fue el viernes sí, exactamente, el viernes hablo con unos chicos al servicio técnico genial atención al cliente bueno, servicio técnico perdón la atención al cliente fantástico, ¿vale? los chicos y las chicas con los que he hablado allí fantásticos me han atendido súper bien me han dedicado mucho tiempo y es hay que agradecérselos hay que culpar a TripAdvisor por no darme la solución no es culpa de las chicos y las chicas de atención al cliente sino culpa de TripAdvisor y bueno, pues hablo con ellos y me dicen que ningún problema que me explican que por leyes de protecciones de datos historias y tal pues que no están mostrando esto tiene que confirmar el cliente no sé qué historias también por el apartamento y me dicen que se van a poner en contacto ellos con digamos con el propietario que me redirigen la llamada enseguida y yo voy perfecto también me facilitan ellos el número de teléfono de esta persona y el correo electrónico de esta persona al cual yo también le envío un correo y en plan de oye que voy a entrar en nada al piso y quiero saber cuándo quedamos y cuándo me da las llaves y a qué hora puedo entrar y cuándo te viene bien y bla 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 pues no he tenido respuesta ya os lo voy avisando y bueno pues al rato la chica de TripAdvisor me llama y me dice que no ha podido encontrar no ha podido localizar a esta persona pero que bueno que me llaman mañana o lo que fuera que mañana se ponen en contacto conmigo no hay ningún problema colgamos tan felices al día siguiente el sábado me llaman y me comentan que efectivamente el apartamento la persona no la tiene disponible por lo cual me dicen que hay otras alternativas perfecto alternativas genial vamos a escucharlas y es que me dicen que me pueden reubicar en otros apartamentos y demás perfecto y digo vale vamos a buscar la solución de acondicionarme en otro sitio y les digo yo lo que he buscado lo que he conseguido lo que quiero es lo mismo nadie me ha avisado de la cancelación o sea realmente esta persona quiero saltar un poquito atrás en el tiempo esta persona me ha mandado un mensaje a mi pero no se ha puesto en contacto con TripAdvisor no se ha puesto en contacto con absolutamente nadie de allí y TripAdvisor tampoco se ha puesto en contacto conmigo con respecto a básicamente están cancelados te devolvamos el dinero resérvate otra cosa o mira tienes este bono de X euros que es lo que te ha costado unos 300 euros tienes un bono de 300 euros aprovechalo y resérvate otra cosa yo que se algo vale no pues cero patatero de no ser porque no estoy llamando yo no me habría entrado de esto entonces les digo eso pues que me busquen un sitio en Alicante Centro que admita a mi mascote que tengo una piscina y bueno pues aparte del reembolso que me hacen que no entiendo de donde viene porque nunca pedí un reembolso y como curiosidad obviamente si tú pagas al minuto los reembolsos deberían de ser al minuto pues no te tardan tres días laborables es decir que si me lo hicieran el sábado el domingo no es laborable por lo cual lo cuentan comienzan lunes martes y amigos hasta el miércoles no tengo mi dinero que yo invertí en TripAdvisor no lo tengo entonces me mandan este mensaje ¿no? un apartamento junto al paseo marítimo que pinta muy bien uno en la marina no está en Alicante Centro y un Dream House ¿no? pues básicamente uno estaba en Terrevieja y otro estaba en no sé dónde súper lejos de Alicante y les contesto y les mando un mail oye mira no es lo que busco busco esto ¿vale? de hecho están sin contestar un montón de tiempo y les mando un mail en plan oye estáis ahí básicamente y me vuelvo a poner en contacto con el servicio de teléfono ¿no? y me dicen que como estoy ya un sábado que ellos el domingo sí que trabajan que tal y que me van a llamar y me van a proponer otras opciones vale perfecto me proponéis opciones yo aún estamos aún tenemos tres días más aquí de margen ¿no? porque hasta el martes no me tengo que ir venga vamos y me vuelven a enviar perdón esta es la contestación uno en Levante otro en Torrevieja este uno es en Venidor a ver y les contesté un poquito enfadados ¿no? en plan de oye es que eso o sea una persona me acepta el pago y me confirma que está todo ok para después decirme a tomar por saco y que no haga nada y claro es lo que he dicho antes o sea un mail de TripAdvisor de un known owner cuando te envían 700 correos de alquilar tu coche más escapadas hoteles tal hay camuflados entre 200.000 correos ¿no? o sea que te mandan que la mayoría van a la bandeja de spam por cierto entonces ya les dije yo que oye aquí hay cosas que están relacionadas con TripAdvisor que son de precios similares que cumplen las características que yo he pedido y aún así no las cumplen del todo porque ya en Alicante Centro no había nada ya me toca irme a esa afuera a San Juan al Palmeral y esa zona de allí casi a Turbanova que bueno que más o menos dentro de lo negativo dentro de todo lo malo que ya me supone no estar al lado de mi casa y tener que depender de un vehículo que tenga un amotico de cacharro un cacharro de 49 centímetros ¿vale? de estos de 40 centímetros cúbicos eso como se llama de 40 cilindradas pues ya es un poco mal ¿no? y entonces vuelvo a llamar porque como después de este correo no recibo respuesta vuelvo a llamar a TripAdvisor esto fue ayer por la... no miento hoy esta mañana ya es que no sé ni en qué video de vivo ¿no? esta mañana me vuelvo a poner en contacto con TripAdvisor me ha tenido una chica estupendísima que me dice pues que también le comento estas cosillas ¿no? lo que me ha pasado me están enviando a tomar por saco de Alicante cuando yo he pedido un piso en Alicante y también le digo mira es que además yo me he tomado también la molestia de buscar en vuestra página web lo más económico que tenéis y obviamente quiero que con TripAdvisor se haga cargo de la diferencia de precio porque yo no tengo culpa de que a mí una persona me acepte el pago y que después que no sé si pasaron minutos dos horas o lo que fuera pero después lo cancele y que tampoco me va un dedo por lo cual a tres días a dos días ya de hecho de irme de vacaciones quiero ese apartamento ¿no? quiero un apartamento al menos similar y si cuesta más caro será TripAdvisor como empresa la que se tenga que hacer responsable de la diferencia ¿no? del diferencial de un precio a otro que tampoco era mucho son 100 euros ¿no? que son como quien dice pues 100 euros no es nada ¿no? pero es ¿no? es dinero es mi dinero entonces ellos me dicen que bueno pues hablando con esas cosas que sí, que tal, que cual que me pasan y cuando me devuelven la llamada porque me dicen vale pues tenemos que pasarte con el departamento de reservas que no sé qué que no sé cuántos te llamamos enseguida ¿no? pues me llaman y cuando voy a reservar otra vez me dice el chico que son 400 y pico euros ¿no? lo que yo había pagado 300 y pico pues ahora son 400 y pico y le digo a ver o sea he estado comentando que que se tenía que abonar y dice no pues mira eso tiene que ir al departamento de finanzas te lo tienen que tal tienes que abonar los 400 euros y le digo al chico mira hablando en plata no tengo 400 euros me habéis hecho la devolución cosa que dije que no hicierais porque yo quería una reubicación y como el dinero tarda 3 días en llegar dame otra solución una fianza que yo te pueda pagar yo que sé 50 a 100 euros y esperar un poquito a que me llegue el resto y luego pagártelo a los 3 días como has hecho tú de enviarme el dinero a los 3 días o alguna cosa similar y me dicen que no pueden hacerlo que ellos tienen que cobrar la reserva al minuto y que luego ya me pelee con ellos para que me devuelvan el diferencial what pues obviamente si ya me he gastado 300 y pico euros y me tengo que gastar 400 y pico euros obviamente ya mi cartera no da para más así que le dije al chico que no que esto es lo que había que hablara con cualquier supervisor superior lo que fuera que me llamara y que si no lo sento lo sentía mucho pero que iba a ir a poner una hoja de reclamaciones a consumo y explicarles el caso tal cual lo estoy explicando aquí ahora mismo y ellos me dicen que bueno pues entiende las cosas tal se ponen en contacto con supervisores y los supervisores dicen que dan ahí que sí que se puede hacer como una especie como de reserva del 10% como una especie de lo quiero y lo tengo que pagar el día que me voy ahí o sea que yo el día el día de mañana tendría que pagar el dinero y ya pues que yo mañana no voy a tener mis 300 euros de lo que pagué la otra vez que me habéis devuelto sin tener que devolvérmelo porque si yo tengo que pagar la diferencia de 100 euros y pico pues puedo pagarlas ¿vale? luego ya me peleo me lo devolvéis no pasa nada pero lo que yo no puedo volver es soltar 400 euros para una casa que ya tenía pagada anteriormente y que pues por magia ya no está disponible ¿no? entonces se ha quedado todo esto así me he quedado sin vacaciones y ya digo es que esto no es del todo grave pero es que si yo llego a tener que irme a Madrid a Valencia, Barcelona a Sevilla a yo que sé a París a Londres a Berlín a Nueva York donde sea hago con esta gente y me pasa esto me veo cogiendo un avión o un autobús o un tren o lo que fuera a la ciudad que fuera y sin casa sin el dinero y sin nada así que chicos si queréis evitar estas cosas obviamente yo de TripAdvisor voy a intentar evitar mucho estar con ellos ¿vale? lo siento se han ganado a pulso que no quiera ni verles pero igualmente si reservo en cualquier otra página por supuesto poneos en contacto desde el día uno con la persona y a dejar claro en todo momento que está todo de acuerdo que está todo correcto y demás porque si no os puede pasar esto que me ha pasado a mí o sea que yo el día de mañana que reserve en X página pues lo que haré será reserva hecha telefonazo al cliente ¿no? a decir oye mira quiero este apartamento por esta vía todo correcto está todo bien no es una historia está todo guay ¿cuándo quedamos? ¿qué vamos quedando? vale pues te llamo dentro de dos semanas y reconfirmamos todo y luego te llamaré cuando estemos de vacaciones el día de antes y hablamos y tal y cual ¿vale? para que esté todo lo más cerrado y con correos electrónicos si puede ser y dejar constancia escrita de absolutamente todo y también estar atentos a cualquier tipo de correo electrónico que se envíen esta gente ya sea tripadais o ya sea X quitarlos de la bandeja de spam porque si hay algún correo que se os ha colado como ha pasado a mí podéis veros a última hora con el culo abierto así que nada chicos os he contado ya un poquito mi caso espero que nunca os pase a vosotros esta impotencia de decir mañana empiezo unas mini vacaciones y no tener absolutamente nada ya digo menos mal que no me estoy yendo a otra ciudad a otro sitio y nada pues así lo dejamos este vídeo gracias por estar aquí gracias por escucharme y bueno nada chicos me gustaría también que lo compartierais que lo retuitearais y esas cosas que se hacen para que tenga difusión hasta luego